Nos dejamos venir ahora aquí a las antenas de Vizcaya, nos tocó por ahí la suerte de que se encuentra por aquí una carrera, vamos a ver quién llega más rápido, venga. Vizcaya, nos tocó por aquí. Pues bien, nos encontramos aquí con Arturo Cortinas, director de deporte de aquí de Matamoros. ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí estamos en pleno evento en Vizcaya Fest. En Vizcaya Fest. Sí, en Vizcaya Fest que empezamos desde ayer en la tarde, fue un poquito de ciclismo de enduro, hoy fue trail run y yoga. Y yoga, hoy ya van terminados, son los que van bajando. Oye Arturo, ¿qué tanto recomiendas aquí en las veredas, aquí en el desértico, aquí en Matamoros? En Matamoros, en las antenas de Vizcaya. Hombre, pues muchísimo, la verdad aquí tenemos ya más de 20 años haciendo veredas, ya cada vez tenemos más. Ahorita, al menos tenemos cuatro veredas principales. ¿Cuatro veredas? Cuatro veredas principales. Y lo más padre aquí es que es muy difícil que te pierdas porque todas te llevan aquí arriba y al estacionamiento, todas las veredas. Todas las veredas. Y es circuito, o sea, a donde vas no tienes que regresarte por donde mismo, si tú quieres. A la gente que llega por primera vez, ¿qué tal? ¿Qué recomendaciones les haces? O a quien ahorita nos esté viendo que quiera venir el otro domingo o el sábado. Cualquier día, la verdad tenemos muchos visitantes todos los días, tenemos un promedio más o menos de 300 entre la mañana y la tarde. Este, no, les recomiendo que vengan y suban caminando por el empedrado a gusto. Yo creo que si suben tranquilo, aunque no hagan mucho ejercicio, si tardan unos 45 minutos. Aquí la vista pues está increíble, aquí la ve, está increíble. Es venir con su hidratación, este, de preferencia nada más subir y bajar por el empedrado. Ya si quieren empezar a conocer veredas, busquen a alguien que ya las conoce. Que los guíe. Que los guíe, así como tú ahorita que vienes con Maribel, que los va a guiar. Entonces es más recomendable. Que no pierde, ¿verdad? Pero más vale. Nos trajo Maribel Rangel para venir a conocer. Pero ella llegó en 15 minutos. No, yo no conozco nada. Sí, ahorita ya tiene rato platicando conmigo y llegó muy entera. Que ya tiene rato viniendo en compañera Flora Alemán. Sí. Pues sí, llegó muy desahogada. No, pero pues lo importante es venir a conocer, a divertirse. A divertirse. Sí, como lo ves, mira, viene mucha familia, traen mascotas. Vienen ciclistas. No, no, de todo, de todo, la verdad. Está muy padre. Se los recomiendo muchísimo. Es un centro turístico que ahorita estamos teniendo aquí en Matamoros. Ya aquí, todo esto depende ahorita ya del municipio. Estamos en como dato con los ejidatarios, que son los dueños. Pero ya no lo pasaron al municipio. Entonces estamos encargados ya de la limpieza, de la seguridad. Y lo mejor de todo es que no cuesta nada. Nada. No nos cuesta absolutamente nada. Nada más. Lo que pedimos es que lo cuidan, que no tiren basura. No tiren basura. 10 minutos viniendo al espacio. Y aparte tenemos carretera nueva. La verdad está súper la carretera. No hay ni un pocito ni nada. Está muy fregón aquí. Muy fácil de llegar. Y aparte a veces, no sé si ya llegó, ahí abajo venden comida. Sí. Venden gorditas al carbón. Muy rico. Tenemos muchas cosas aquí. Ok, no, pues ya vieron gente que no es mentira, no es cuento ni brujería. Está súper sencillo venir y se la van a pasar bien. Sí, 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 la verdad sí. Visite Matamoros. Ándale, gracias. Como pudimos ver, esa es la subida. Y ahora venimos por vereda, la bajada. Miren, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya vieron? La señorita que se mira ahí adelante, es Maribel Rangel. Nos llevó como 40 minutos por ahí adelante. Se esperó para empezar a bajar porque no conocemos todavía por aquí. Y hay que venir por aquí, mucho cuidado. Está un poquito difícil. No, 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 no. Ya, ahora sí ya es lo último. Ya nos la rifamos hasta que alcanzamos a Maribel después de habernos... Miren, no nos venimos solos, nos venimos acompañados. Ya después de... Como una hora veinte. Pero nos venimos calmados, o sea, no, no, no. No venimos a la prisa, venimos conociendo y grabando. Pero está muy padre, muy recomendado. Déjense venir. No se van a arrepentir. Nos vemos la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!